Muy buenas, parece que nuestra no madre Oa tiene una nueva ilusión. Sí, sí, parece que la mujer del año está saliendo con su representante, el suyo y el de Rocío Flores, que casualmente está vinculado con todo este mundo de los famosos y sus historias rocambolescas, además de conocerle por haber tenido una relación con Arantxa de Benito, ex del jugador del Real Madrid, Guti. No sé por qué me da la sensación de que, vamos a llamarlo ser, no le va a hacer gracia que su todavía esposa esté rehaciendo su vida. ¿Se avecinan tormentas para agua? ¿Estará su ex preparando estrategia para sacar partido económico de la nueva relación de la no madre? Bueno, estaré bien atenta a la repercusión que tiene esta noticia. Ya sabéis, por ellas.